Oye bebé, tú sabes cuánto te necesito, dale, no lo pienses, vuelve conmigo, que mi corazón es para ti, me extraño Déjame entrar en tu ser, y déjame llenar de amor, el vacío que siente tu corazón Déjame entrar en tu ser, tan solo déjame borrar, aquellas dudas que hay en ti, mujer Sabes que mi corazón es tuyo, y desde donde estés siempre te voy a amar, más allá del tiempo y la distancia, siempre tendrás mi amor Déjame entrar en tu ser, y déjame llenar de amor, el vacío que siente tu corazón Déjame entrar en tu ser, tan solo déjame borrar, aquellas dudas que hay en ti, mujer Solo quiero, 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 quiero que me dejes entrar en tu corazón y empaparte con mi sentimiento de pieza cabeza Vuelve conmigo bebé Solo quiero, quiero, quiero que me dejes entrar en tu corazón y empaparte con mi sentimiento de pieza cabeza Vuelve conmigo bebé Esta es tu la musa que me motivó, en estas canciones, por eso la dedico con el corazón Yo solo quiero que entiendas que tú eres para mí, tan solo déjame entrar Déjame entrar en tu ser y déjame llenar de amor el vacío que siente tu corazón Déjame entrar en tu ser y tan solo déjame borrar aquellas dudas que hay en ti, mujer Dime qué pasó si se maltrató, el amor no fui yo, solo frenó las confusiones Matando ilusiones de este amor inmenso que juramos entre tú y yo, amor Tan solo déjame entrar, déjame entrar en tu ser y déjame llenar de amor el vacío que siente tu corazón Déjame entrar en tu ser y tan solo déjame borrar aquellas dudas que hay en ti, mujer Oye, tú sabes que este es Holy Man, el producto De la mano con D-K, el ejecutivo, Necromusic, DJ Juan, el fantástico, DJ Rasta, el increíble Oye, hiperactivamente loco, loco, loco Quiero, 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 quiero que me dejes entrar en tu corazón Y empaparte con mis sentimientos de pieza a cabeza Vuelve conmigo, bebé 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 Gracias por ver el video